Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, como sabemos va a salir a subasta esta asombrosa colección de extraños modelos de la marca Porsche y bueno, como sabemos, esta firma automotriz alemana será la protagonista de un evento que tendrá lugar precisamente en Estados Unidos en el próximo mes de septiembre va a haber un total de 30 vehículos muy singulares entre los que destacan 6 protagonistas muy especiales y ahora hablaremos de aquello bueno, si a alguien le apasionan los autos como yo, disfrutan con todas y cada una de esas subastas tan especiales que siempre nos deja algún ejemplar exótico y bueno, vehículos favoritos y si los vehículos favoritos de algunos de ustedes llevan el sello de la marca Porsche tendrán que ir reservando un hueco en su agenda para asistir a un evento que va a tener lugar el próximo 28 de septiembre en Estados Unidos si se hizo esto porque la compañía RM Sotheby's que es como sabemos una compañía especialista en subasta de autos de lujo está preparando, bueno, esta dicha subasta está muy especial que tendrá lugar precisamente en Ohio, en Dayton con unos protagonistas alemanes que no dejarán a nadie indiferente puesto que se trata de algunos de los autos más exclusivos y extraños que han salido de la fábrica de Stuttgart de la marca Porsche la colección pertenece a John Dixon, un entusiasta norteamericano desde que era muy pequeño empezó a sentir fascinación por los autos de la marca Porsche adquiriendo su primer ejemplar en el instituto y coleccionando desde entonces una serie de unidades bien llamativas y bueno, en total la colección Porsche Tahmagarash Collection está compuesta por 24 modelos de la automotriz de Stuttgart y otros hay con el sello de Volkswagen bueno, precisamente Porsche pertenece al grupo Volkswagen así como más de 350 lotes de objetos entre los que se pueden encontrar libros, motores, juegos a cardes juegos a cardes o de salón o de mesa como quieran decirle y otro tipo de elementos relacionados con el mundo automotriz y bueno, pero sin duda los 6 grandes protagonistas del evento serán estos mismos vehículos que bueno, ahora les voy a hablar y son los más valiosos de la colección el Porsche 356A Carrera GT Spitter Fire Router este cuesta entre 1,32 y 1,75 millones de euros algo así como 90 millones de pesos chilenos y bueno, el Porsche 911 SQP del año 1967 este cuesta entre 307 mil y 395 mil euros algo así como 500 millones de pesos chilenos este de 1952 es el Porsche 356 Cabriolet by Glaser este cuesta entre 330 mil y 375 mil euros este es el de 1981 el Porsche 924 Carrera GT S Club Sport este cuesta entre 220 mil y 307 mil euros el Porsche 911 Turbo de 1997 este cuesta entre 198 mil y 242 mil euros y este, bueno, este es muy especial este de 1953 es la limusina Porsche 356 Lamousine Custom y bueno, este cuesta entre 132 mil y 220 mil euros y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao y bueno, este es muy especial 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 y bueno, este es muy especial